Que no me cambie nada por allá Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorsal Quiero una jamaca, café, la jataca, guávara de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar